Mi emprendimiento se llama Huellas Productos Sustentables. Comencé haciendo lápices de papel reciclado porque me interesa mucho el cuidado del medio ambiente. Después seguí con las macetas, biodegradable, y después, como me gusta seguir creciendo, empecé a recuperar textil, textil recuperado de otros emprendimientos locales y empecé a diseñar productos de utilidad y, si es posible, de moda, como las bolsas eco, porta celular, materas, morralcito. Son todos productos que elaboro yo con papel y textil recuperado. ¿Y por qué este interés, este gusto por realizar productos sustentables? Porque, no sé, después de la pandemia como que todos hicimos un clip y como que empezamos a tomar conciencia del cuidado del medio ambiente y, bueno, también tengo interés por las plantas, por las plantas nativas, también estoy en un grupo de plantación y, bueno, es un interés natural que me surgió por el cuidado del medio ambiente y, en ese interés, realizar cosas que sean útiles para reutilizar y que esté dentro del cuidado del medio ambiente. Muchas gracias. Esa es mi gran, mi semilla. Hago suculentas, al agua toda yo, también preparo macetas, hago macetitas de madera, de calabacitas, de tronco, de caña, colgantes. Ahora agregué piedritas. Es como que trato siempre de buscar algo nuevo para hacer. ¿Y cómo empezaste en esta actividad? ¿Por qué te gustó el cultivo de estas plantas? Y empecé, en sí tenía dos plantitas y fui a un encuentro así de intercambio de plantas y ahí empecé a juntar plantitas porque la primera vez que fui me cambié 18 plantas y después ya es como que se hace un vicio y cada vez que hice más, más, más. Y una vez vine acá a intercambiar y me quisieron comprar. Entonces yo di, mi mamá estaba en esa época en un fericambio y entonces dije, bueno, me voy a poner a producir y me encanta. La verdad que me gusta, me dedico. Estoy todo el día porque tenés que dedicarle todo el día y siempre trato de hacer macetitas nuevas, cosas nuevas, todo, apresanar, por supuesto. Y vemos muchísima variedad. Sí, sí, me encanta. Es algo que me gusta y estas otras chiquititas. Me gusta jugar mucho con los colores y sobre todo armar cosas chiquitas. Todo lo que es mini me encanta. Me gusta jugar mucho con los colores y sobre todo armar cosas chiquitas.